Episodio 638, hoy del Club de la Mente, vamos a hablar de cómo crear un mundo sin pobreza. Muy importante mencionar que aquella persona que no tiene piensa que no hay, y aquella persona que sí tiene, sabe que puede conseguir más y más y más cada vez que lo desee. Por eso es que para construir un mundo sin pobreza, lo que tenemos que hacer es darle modelos de negocios a mucha gente que les permitan mover, mover y mover el dinero. Está sonando muy mal. Aquí voy a abrir una puerta. Entonces te decía, para poder realmente mejorar y eliminar la pobreza del mundo, una buena manera, esto no es una charla política ni nada por el estilo, pero una buena, pero muy buena manera es darle modelos a la gente que le permitan mover el dinero. Cuando el dinero está estancado, creo que sí ya lo sabemos todos, cuando el dinero está estancado el resultado es que no se mueve el dinero y por lo tanto, si todos tuviéramos nuestro dinero y lo enterráramos, entonces el mundo quebraría literalmente, porque la mejor manera para hacer que el dinero crezca es que se mueva. Hay un ejemplo que me gusta mencionar al respecto del dinero y cómo es que funciona, y es un ejemplo en el cual llega un acaudalado empresario a un pueblito que estaba en crisis, y este acaudalado empresario le dice, me voy a quedar en este hotel, y el hotel se pone feliz porque dice, bueno, al fin vamos a ganar dinero en este tiempo de crisis. Entonces, este acaudalado empresario da un billete de 100 dólares para poder quedarse en el pueblito, y entra a ver en cuál habitación se iba a quedar. En ese momento en que la persona da ese dinero, el dueño del hotel se va feliz a un lugar a pagar la deuda que tenía con otra persona, y esa persona se va a pagar la deuda que tenía con otra persona, y esa persona se va a pagar la deuda que tenía con otra persona, y esa persona se va a pagar la deuda que tenía con otra persona, y luego el billete regresa hasta una persona que va a pagar la deuda que tenía con el hotel, y la persona del hotel literalmente vuelve a regresar el dinero a la caudalado empresario, que al terminar de darle la vuelta a todas las habitaciones, se dio cuenta que ninguna de ellas les satisfacía, tomó su billete y se fue de regreso. Entonces mira que interesante como con un solo billete de 100 dólares, toda la gente eliminó su estrés financiero, toda la gente eliminó sus deudas, y pudo pues tener una mejor tranquilidad financiera. ¿Cuál es el secreto entonces para hacer un mundo sin pobreza? Primero que nada, enseñale a la gente a mover el dinero. El segundo, tú mueve más dinero, de verdad. ¿Qué puedes hacer para mover más dinero? Piénsalo ahora mismo. ¿Qué es la mejor manera? Yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, para hacer un mundo sin pobreza, lo que podríamos hacer sería decirle al gobierno que entregara un mayor porcentaje para la educación, para la comida. Te digo, no, esto es un discurso político ni nada por el estilo. Sé que todas esas son cosas que se deben hacer. Pero lo mejor que tú puedes hacer, esto es lo más importante. Que siempre piensas, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer para mejorar el mundo? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer para mejorar mi vida? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer para mejorar mi negocio? No empiezas a quejarte de, ah, es que no funciona esto, no funciona esto, no funciona esto, sino al contrario. ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer? Y lo mejor que tú puedes hacer realmente para mejorar el mundo de la pobreza es tú empezar a generar más ingresos, tú empezar a utilizar maneras más inteligentes de construir tu negocio, de hacerlo más productivo, de llegar a distintos países. Eso es algo que me encanta. Por ejemplo, los negocios en internet, que eso es lo que yo hago, una de las cosas que yo me dedico, negocios en internet, son muy interesantes porque te permiten venderle a personas en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela, en Dinamarca, en Suecia, en Suiza, en Holanda, en todos los países del mundo, de tal manera que tú puedes generar un ingreso de otro país que por ahí no está en crisis. Entonces, si hay un país, por ejemplo, que digamos que un país X está en crisis y hay otro que no, pues tú puedes venderle a ese país y generar riqueza para el país en donde tú estás. Realmente, hacer dinero es una cuestión no de suerte, no de justicia, es una cuestión de inteligencia. Las personas más inteligentes hacen más dinero. Imagínate, yo a los 17 años empecé mi negocio y para nada tenía yo a los padres con mucho dinero o un lugar en donde me prestaron un millón de dólares o me generaron un millón de dólares para nada. Yo de la nada empecé a hacer negocios y logré tremendos resultados. Si tú quieres cambiar esa pobreza que hay en el mundo, pero principalmente la pobreza que puede haber en tu vida, empieza cambiando ese chip mental. Acuérdate que, como te lo digo, la pobreza viene de los pensamientos. Esa es la frase clave. La pobreza viene de los pensamientos de no hay, no va a haber en el futuro y me pongo triste, me pongo nervioso y me quedo paralizado porque tengo miedo de que en el futuro no vaya a haber. La realidad es que un pensamiento rico es lo contrario. En realidad hay dinero en todo el mundo. En realidad cada cosa que veo en la calle es una gran oportunidad para poder tener más dinero. Entonces cada vez que yo miro algo, miro una tasa, eso es un millón de dólares. Miro unos lentes, eso es un millón de dólares. Miro uno de estos, eso es un millón de dólares. Miro uno de estos, eso es un millón de dólares. Cada negocio, cada cosa que hay afuera, hay dinero allí. Ahora, mira, qué interesante la diferencia entre quien se enriquece y no se enriquece es que quien se enriquece, todo lo que ve, lo ve con positivismo y con altas energías, con una proactividad de hacer dinero. La persona que no consigue hacerse rico, que no consigue hacer dinero, todo lo que ve, lo ve con cinismo, lo ve con enojo, lo ve con tristeza, lo ve con pobreza y dice, veo una fragancia de estas, por ejemplo, y dice, ay sí, de verdad que las personas que tienen mucho dinero, hacen mucho dinero con fragancias. Y yo pienso, sí, tú también podrías hacerlo, si tuvieras alta energía, inteligencia para trabajar, mucha intensidad para estar haciendo y haciendo y haciendo, y cada vez hacerlo mejor, y hacerlo con positivismo y con buena energía. No solo se trata de positivismo, no solo se trata de buena energía, se trata de inteligencia, se trata de nunca detenerse, y siempre está buscando dónde hay dinero, dónde hay dinero, dónde hay dinero. Es como sacar al mundo de la pobreza, busca tú siempre nuevas oportunidades de crecer, nuevas oportunidades de avanzar, en dónde están esos grandes negocios que te van a hacer generar más dinero. ¿Y para qué quieres dinero? Para comprar cosas para ti, para ayudar a otras personas y para poder verdaderamente mejorar las cosas en el mundo. Fernando dice, está habiendo problemas con el video, pues no he visto comentarios de nadie más que está habiendo problemas. Si hay algún problema, mañana en YouTube lo puedes ver sin ninguna situación. Esos son los secretos para poder mejorar el mundo. No, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ver las cosas, empieza a valorarte muchísimo más, empieza a cobrar mucho más, por supuesto empieza a trabajar muchísimo más. Acuérdate que el dinero es simplemente un intercambio, si te están pagando poco es porque tú estás dando poco. No hay injusticias en este mundo. Lo que hay es personas que entregan poco valor. Sí, claro, algunos porque no tienen suficiente información, algunos porque no tienen suficiente educación, pero aquí hoy en día las oportunidades están abiertas a todo el público. Algunos tienen menos, empiezan con menos oportunidades, pero no significa que no tengas toda la libertad de hacer las cosas que tú quieres hacer. ¿Sí? Tú puedes aprender en internet, ¿sí? Tú puedes aprender en libros, los libros son gratis. Tú puedes preguntarle a la gente, las personas, por darte un consejo, por hablarte, no te cobran por eso. Cuando yo empecé mi negocio no tenía a una persona multimillonaria, hay que preguntarle cómo hacer dinero, pero busqué, 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 hasta que encontré personas de más nivel, de más nivel, de más nivel. Puestaba un libro, me regalaban otro libro, leía en internet hasta llegar a hacer tremendo negocios. ¿Quieres salir de la pobreza? Bueno, entonces tienes que empezar a buscar tus propios medios, cómo mover el dinero, tener alta energía y ser muy inteligente para avanzar cada día más. Un abrazo para todos. Soy Club de la Mente.